Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, señores, lo que está diciendo Pautomatas, como Boca de Piano, como bien conocido, o Santiago Mastía. No, 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 no. Pautomatas, jalo, azúcar, uno, ¿dónde tú estás? Y también lo que está diciendo Amelia Alcántara. Yo quiero que esté a ustedes que me digan si tiene razón o es cierto lo que está diciendo pues esta chica, pues Amelia Alcántara. Yo luego voy a dar mi opinión, pero saben que a mí me gusta dar mi opinión también, porque jalo, jalo. Escuchen lo que está diciendo pues Pautomatas, escuchen lo que está diciendo pues Amelia Alcántara de Pautomatas, y escuchen lo que está diciendo pues Pautomatas de la Cuarentido y de los Mina. Escuchen lo que está diciendo Amelia, escuchen. De abatir, de mandar al diablo a quien sea y usted opina en cualquier tema, le queda bien. Ellos no viven del sonido. ¿A Pautomatas es bien o es mal? Esto es de Pautomatas, ¿no mamá? Señores, Pautomatas vive más del chisme que de lo que él puede ganar por su carrera. Eso no es así. De Fausto se habla más cuando le hace un comentario de un chisme que opina en lo que a él no lo menciona, en lo que a él no le importa. Eso no es así Amelia. O sea, Pautomatas su carrera no suena profesionalmente. Para hace años. Lo tuyo prueba personal con Fausto. No, no es nada personal con él. Amelia Alcantra, ¿ustedes piensan que sea verdad que Pautomatas, pues, él no esté sonando, sino que él suena más cuando él hace, pues, chisme? ¿Por qué esto es chisme? O sea, lo que yo estoy haciendo es chisme. Lo que yo hago es controversia, pues, farándula y todo eso. Entonces, la carrera que tiene Pautomatas, ya ustedes saben que él es una persona humorista, una persona que ha llevado muchas sonrisas, tanto igualmente como Miguel Cepre y Raymond Pozzo. Ha sido una persona que yo misma, claro que todos nos hemos reído, ¿no, verdad? Y ahora, pues, él se está yendo por otra vía. Y es haciendo, pues, video de controversia, pues, chisme y esto. ¿Qué ustedes piensan respecto de eso? ¿Será verdad que hace mucho que ya no está sonando? Si no, como dice Amelia Alcantra, que él está, de la forma que está sonando más, es cuando él está haciendo video. Y yo le voy a decir a ustedes el por qué. Pero vamos a escuchar lo que está diciendo, pues, Pili, Pili. Tiene que tener cuidado, mi hijo, porque tú sabes que te puede ir. Escuchen. Creo que no sirva. Claro que sí, que la música sigue. Porque ahora mismo la carentidad está muy famosa por el color que le han dado los artistas que están pegados ahora mismo. Pero cada quien tiene su lírica y su gusto. Pero Fausto, ¿qué te digo? Fausto no es el babetón, el que bebe mucho, el que viene aquí en estos días. Muchachas. El que mandó a Moisés a ponerse vaselina. Sí, porque él te está dependiendo. Y Fausto vino aquí y se lo comió. Yo siento que cada vez que él se da un humo, él como que le da para los artistas. Dijo Luis, Luis, ni a Bili. Ten cuidado porque cuando viene a ver, puede venir, te puede comer. Y que recuerde, Pili, que cuando viene a ver, le puede quitar una peluca porque puede ser. Tú eres un hombre igual que yo, así que vamos y ya tú sabes. Pero así mismo, ella dice que se hizo creer que no conoce a Fausto Mata. Donde todo el dominicano conoce a Fausto Mata. Es igualmente la persona que no conoce a que no conoce a Chedi, a la mamá. O a la que no conoce a que no conoce a José Miguel C. Mira, mira, Pili, te estoy diciendo que va a Fausto Mata y va ahí allá y te va a quitar. Señora, que ustedes piensen al respecto de eso. Aparte de eso, escuchen lo que está diciendo, pues. Música urbana, si no cuenta con la 42, no sirve. Porque la que le ha dado la cobertura, el auge a la música urbana es la 42. Sí, correcto. Yo quiero mucho los mineros, porque ahí está mi lápiz, el lápiz te quiero mucho. Pero sin la 42, la música urbana no sirve. Así de sencillo. Bueno, mis amores, ya ustedes escucharon lo que él dijo. Que en la 42, pues que... O la 42, 40... Pues que ahí como que la música... Sin la 42, la música no sirve. Pueda ser que tenga razón. Muchas personas se la dan, muchas personas no. Ya que ustedes saben que el lápiz es de los mina. Y él dice que le tiene respeto y todo, pero él dice la verdad. También he escuchado que de la 42 han salido buenos artistas de ahí que han ido a grabar. ¡Río! Ay, yo realmente me he reído la 42. Y realmente, señores, para las personas que no saben, yo vivía cerca de la 42. Pero después de tanto tiempo, fui un día por ahí. Fui a... La verdad es algo que han ido muchos artistas. Y tú saben que yo leíba porque ya que tenía todo de farándola, tengo que leer y saber cuáles artistas han ido. Han ido bastantes artistas. Han ido muchos artistas, pues, a cantar. No solamente de música de género urbano, así, sino música que ya ustedes saben. Y personas que han estado ahí, han cambiado, han echado hacia adelante. Y hoy son, pues, famosos con la música porque salieron y salieron de ahí. O sea, que no es todo, solamente todo malo de la 42. ¿Pero qué ustedes piensan al respecto de eso? ¿Sería verdad o eso es lo que dice, pues, Fautomata? Fautomata, que la 42 es mejor que los mina. También ustedes saben que los mina, pero a personas que no saben, pues, han salido también artistas. Por ejemplo, ahí está el lápiz. Y otros artistas más que han ido a grabar. Pero la 42, ahora esto, esto. Parece que Fautomata se me está en la 42 y allá mis amores dicen, bueno, por eso le gusta más. ¿Ustedes piensan que tenga razón lo que él dice? Aparte de eso, lo que dice, pues, Amir Alcántara, que Fautomata, pues, que no suena, pues, así, con su humorista, que ustedes, para personas que no saben, él hace humor y todo eso. Sino que él suena más con hacer, pues, video de controversia, parándula, chisme, que es lo que yo hago. Y también lo que hace, pues, Eta Chica y más personas que estamos en esto de parándula. Pero hay muchas personas que no hacen ese tipo de contenido, pero sí están metiéndose ahí. Yo entiendo que si es que le está yendo bien, es posible, es cierto lo que dice Amir Alcántara, él está sonando más. Posiblemente sí, posible no, pero ahora mismo sí. ¿Por qué? Porque, y yo espero que sea usted que dejen su comentario, porque cuando él comenta algo, de una vez la gente viene, ¡fuah! Y eso es, de una vez, o sea, está sonando más. Pero negar de que eres un humorista y esto, ¡ah! Es posible que él diga, bueno, aquí estoy ganando más, déjame irme por esta parte, déjame irme, me está conveniendo más. Cuando él hace una controversia, algún chisme, una parándula, como ustedes me quieran entender, pero el punto es que él, entonces, se está yendo por esa vía. Y no solamente hay, hay muchas personas que no eran de controversia y de parándula ni de chisme y están metidos aquí. Entonces, ¿qué le está gustando el chimecito? ¿Le está gustando o qué barna, eh? Dejen su comentario que se lo estaré leyendo ahí mismo, abajito. Y tú, Mili, cuidado, Mili, Mili, ¿cómo es que se llama? Cuidado porque tú automata, mi amor, puede ir allá y así, ya tú sabes. Yo no quiero después que la peluca te diga, ¡guau, guau, guau! Dejen su comentario, mis amores, que se lo estaré leyendo ahí mismo, abajito. Compartan, síganme y denle a me gusta a cada uno de mis videos y comentar. Síganme en mi Instagram, YouTube, Facebook y su Azúcar 1. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!